Bienvenidos a este espacio semanal de La Bisagra, hoy es viernes 23 de marzo. Una suerte de, uno se pregunta, de déjà vu de las últimas décadas. La política judicializada y la justicia politizada. Esto lo hemos visto en las últimas semanas. Uno de los temas que seguramente seguirá teniendo también proyección en la próxima. Y por otro lado, muchos se preguntaban en esta semana si no fue prematuro el lanzamiento por parte del oficialismo de revalidar títulos en 2019 en tres grandes frentes, nación, provincia y ciudad. Algo que nosotros veníamos ya anticipando y comentando con algunos analistas políticos desde enero pasado. Quizás esta iniciativa tiene en cuenta ese efecto que se comenta que es el del pato rengo. ¿A qué me refiero? Me refiero a que a medida que se acerca el final de un mandato, quienes son los habituales interlocutores del poder, presumen que se puede llegar a perder ese poder o comienza a flaquear y por eso ya comienzan a buscar diálogo por otros rumbos. Pero por ahora, lo que indican las encuestas y los analistas es que lo más probable que en 2019 sea un turno para que el oficialismo revalide sus títulos. Por eso, por estos dos temas, el del turno de 2019 y también la política y la justicia, les recomendamos repasar una nota que hicimos en esta jornada con Carlos Germano que ya está en la página de nuestra emisora. Y para cerrar, simplemente señalar otro de los desafíos permanentes que tiene la dirigencia argentina, que es de una vez por todas, para superar el retraso y la frustración, deshacer una madeja también que fue permanente, el de la ineptitud y la corrupción.